¡Buenas noches! ¡Hola! La policía de Jorge Gables que manda a callar a la gente. ¡Va, pon autoridad! ¡Pon autoridad! ¡Hola, buenas noches! Veo muchas caras felices aquí, estamos encantados de eso, ¿eh? Versailles se ríe, el otro no sé qué, nadie llora. ¡Qué bueno! Y es que no tenemos amplificación. Este micrófono es solo para Facebook, esas son las modalidades de la modernidad. Hay que gritar pero a la vez estamos online, eso nadie lo entiende. ¿Ok? Bueno, nada, ahora en serio, muy buenas noches, bienvenidos a Humboldt International University y al Grupo Humboldt. Aquí hay la representación de la universidad como tal y del Grupo Humboldt que tiene varias instituciones educativas en varios lugares del mundo. En Venezuela, en España, en Panamá y aquí. Aquí hay gente que ha estudiado en los institutos de Humboldt como Versailles y otros, ¿verdad? Ahí está Versailles levantando la mano, se hace notar, ¿verdad? Bueno. Muy bien, esa promoción es valiosísima. Bueno, realmente queremos agradecerles estar aquí hoy a nosotros junto con Cristina Balinotti. La doctora Balinotti es de esas fuerzas que se mueven de una manera impresionante. Entonces, cualquier proyecto que inicia Cristina, perdón, que Cristina inicie, arranca y sigue hasta el final. Entonces, realmente estamos muy agradecidos de que estén aquí. Nos acompaña el director ejecutivo de nuestra universidad, el señor Carlos Montedeoca, que anda por allá detrás, y personal de la universidad, del departamento de admisión, del departamento de servicios estudiantiles. Lo que hemos hecho con Cristina es algo realmente increíble, pero sobre todo por lo que ha hecho Cristina. Hace un año, de hecho, dentro de dos días, el 18 de noviembre, cumplimos un año de habernos reunido aquí para iniciar un ciclo de conferencias. Entonces, no estamos celebrando el año, realmente, pura casualidad. Estamos celebrando haber concluido un ciclo de 43 semanas de trabajo intenso, con Cristina haciendo conferencias online, aquí en la sede de la universidad, con el apoyo de la universidad, y con su esfuerzo extraordinario, y trayendo a gente de cualquier lugar, pero todos valiosísimos. Realmente ha habido muchísimo interés en todo lo que Cristina ha hecho, y esperamos continuarlo. Yo no voy a hablar de lo que Cristina ha hecho, ni voy a agradecer a todos los que han participado con Cristina, porque, por supuesto, le voy a dar la palabra a Cristina. Solo les digo de nuevo, muchísimas gracias por venir a Humboldt International University, que sepan que aquí estamos, que vamos a seguir, que tenemos muchísimas actividades, sigan lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo es de futuro. De hecho, el lema de nuestra universidad es naveguemos juntos hacia el futuro. O sea, no se trata solo de llegar al futuro, sino de llegar juntos, que es la parte más bonita del asunto, es la parte humana, y por eso lo que Cristina promueve, que es Universidad de la Familia. Entonces, la palabra a Cristina, sin lugar a dudas, un aplauso para Cristina. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, este micrófono, como verán, es para Facebook. Acá no se escucha mucho, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Con Eduardo, con Carlos Montes de Oca, Javier García, Teresa de León, me une una entrañable amistad, amistad pedagógica, porque hemos iniciado, y ellos me apoyaron desde el comienzo, este programa, justamente que profesionaliza por primera vez el saber parental. ¿Qué quiere decir? Que nos da una licencia para ser padres. Cosa que antes no teníamos, y que es tan importante. En una época de la desmesura, en una época en donde nos hemos olvidado de nuestras fuentes humanas, en donde hemos hecho como el ícaro mitológico, hemos volado demasiado alto y se nos quemaron las alas. Y estamos en caída libre. Estamos en caída libre porque estamos sin familia. Los padres salimos, los chicos crecen solos, la depresión es la epidemia más importante de, en este momento, el incremento de las enfermedades discapacitantes. Ahora bien, ¿cómo podemos, en una sociedad discapacitada como esta, en donde faltan los valores de la familia, atender la discapacidad de nuestros hijos, atender la discapacidad individual? Creo que nosotros estamos en lo que yo llamo autismo social, definido como una falta, una falta de habilidad en la comunicación con el otro. Y el otro, el otro, todos nosotros unidos, nos hacemos bien porque crecemos. Y los chicos necesitan del otro para crecer mejor, para identificarse, no solamente imitar, sino identificarse, que quiere decir que los chicos entran a su psiquis la imagen de los padres. Eso es la identificación. Entonces, Universidad de la Familia, con estas 43 conferencias, que como muy bien dijo, fue un gran esfuerzo y en la cual me acompañaron destacados profesionales, destacados colegas, realmente, ha sido realmente fabuloso para la universidad, para mí, muy sentido, muy sentido porque estamos poniendo una piedrita, algo nuevo, algo distinto, que no se ve, es la primera en el mundo, no hay ninguna carrera que posibilite a los padres recibirse de padres. Hay carreras para todos, menos para la tarea más importante de nuestra vida, que es criar los hijos, que son los ciudadanos del futuro, que son los presidentes, que son los ministros. Los expertos en el desarrollo de las naciones dicen que para que una nación sea fuerte, para que la economía sea fuerte, para que pueda garantizar la vigencia de las instituciones democráticas, en la base tiene que haber principios y valores, principios y valores que ya no existen entre nosotros y que en la Universidad de la Familia los vamos a rescatar todos juntos. Desde ya que estas 43 conferencias y todo el esfuerzo, además del patrocinio fundamental de Humboldt International University, ha tenido otros patrocinadores. Y entonces yo hoy les quiero dar unos segundos para que puedan hablar, para que puedan expresarse. Tengo que agradecer muy especialmente a un gran amigo personal de mi esposo, Michael Chaviano, que tiene un estudio fabuloso, es un gran camarógrafo, tiene mucha experiencia en el medio. Y entonces él se ha unido a Universidad de la Familia, todas estas cosas que ustedes ven, él las hace nada más pro bono, no lo hace porque es el patrocinador de Universidad de la Familia. Importantísimo. Michael, te agradezco enormemente y por favor ven y di algo. Por favor, Michael, por favor. Michael. Es difícil, es muy difícil encontrar una empresa como la de Michael Chaviano que haga las cosas de manera espontánea, gratuita, ¿verdad? Porque cree en la familia, porque es un hombre de familia, tiene un hijo divino, que yo lo adoro, un nene chiquitito, con su esposa, cuya clínica dental nueva, justamente el año que viene, será sponsor nuestro también. La esposa es doctora en dentista. Y realmente, dime el nombre del... Glow Dendora. Es decir, que es una clínica boutique muy divina, que aquellos que estén, es una empresa de familia. Muchas gracias, Michael, nuevamente. Gracias. Gracias. Y también quiero agradecer a Science Now, Elizabeth Menda, que también de manera espontánea ha hecho todas las invitaciones, todos los flyers que han visto ustedes, de manera gratuita, porque está montada en esta misión por la familia, ¿verdad? Y es una empresa de familia también, tienen unos chicos divinos, y yo los quiero mucho. Y otra es la nota latina, que acá está Rochi. ¿Dónde está Rochi? Aquí. Bueno, cada vez que nosotros teníamos una conferencia, la nota latina estaba ahí. Muchas gracias, Rochi. Gracias. Bueno, pero no te vayas, no te vayas, porque tú eres la halagada de esta noche. Y realmente, para la nota latina, ha sido continuar la misión de lo que nosotros hacemos, en la ayuda a todo lo que tenga que ver para el latino, para los hispanos aquí en los Estados Unidos. El hecho de ayudar tu programa, hace que también estemos ayudando a la sociedad, para que guardemos lo que es más importante, que es el núcleo de la sociedad, la familia en este caso. Con la universidad y la familia continuamos nosotros realmente apoyando lo que necesitamos. como decías ahorita, apoyar a los niños, que son el futuro del mañana. Entonces, para nosotros nos honra mucho seguirte apoyando y sigas contando con la nota latina. Así que te felicitamos y continuamos con esta labor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Rochi. Bueno, también tengo que destacar el trabajo de Lisandro Artigas, que hizo una caricatura y captó en esa caricatura el sentir de universidad de la familia, que yo la puse en varias conferencias. Muchas gracias, Lisandro. Claro, claro. Sí, es la nota humorística, pero una nota humorística muy fina, muy divino. Muchísimas gracias por esto. Y también, desde ya, quería, Michael, que pusieras, porque en estas conferencias resulta que ha venido gente de otros países, como por ejemplo Miriam Masó, que acá la tenemos y vino especialmente de Barcelona a dar la conferencia, y es un maternity mentoring, está encargada de acompañar a la mujer en el parto, posparto, en la crianza respetuosa, y me encantó eso de crianza respetuosa, realmente. Entonces, tengo la suerte de tenerla aquí hoy, pero vamos a poner el video del director de familia de la vicejefatura del gobierno de Argentina, Adrián Dalasta, que justamente vino aquí y ofreció una conferencia estupenda. Bueno, quiero celebrar junto a ustedes este gran evento de la Universidad de la Familia. Este año tuve la suerte de haber sido invitado por su fundadora, Cristina Balinotti, quien me dio la oportunidad de brindar este año la conferencia sobre la cultura de la diversión adolescente. Realmente los felicito por este emprendimiento que estoy convencido. El inicio es el inicio de un gran movimiento a nivel mundial de transformación de lo que significa la familia como comunidad central en el desarrollo de las naciones, en el desarrollo del Estado. La verdad que quiero celebrar junto a ustedes y sentirme que estoy ahí porque me siento parte de este proyecto fantástico. Buenas noches, damas y caballeros. Lamento mucho que no podemos estar ahí con ustedes sin precedentes. Mi nombre es Joseph Benda, de parte de Science Now en Hollywood. Estamos localizados en 2656 Hollywood Boulevard, Hollywood, Florida 33020. El número de teléfono de nosotros es 954-921-0048. Ha sido un placer y un honor trabajar con la señora Cristina Balinotti. Queremos la oportunidad de trabajar con ustedes también. Nosotros nos especializamos en avisos, diseños y muchos tipos de carteles. Danos la oportunidad de trabajar con ustedes. De nuevo, nuestro número es 954-921-0048. Es un placer existir. Buenas noches. Ahora sí, yo quería que todos aquellos colegas, amigos, profesionales que participaron de las 43 conferencias, algunos de ellos que se encuentran aquí, vamos a pasar, pasen aquí al frente y vamos a sacar una foto. Katia, por favor, acércate, Katia Castellanos. Y Bon Salas, aquí, así sacamos una foto panorámica. Joaquín Estrada Montalbán, Cecilia Alegría, Miriam Mazó, Belsay Henning, a ver, aquí, Taís Navarrete, Taís Navarrete. Y yo creo que no tenemos más, porque, bueno, mucha gente ha viajado, no los puedo ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Venga, Jenny Villasani. Ahí está. Ahí está. Por favor, todos aquellos que han estado, ahí está. Perfecto. Ah, no, bueno, faltaba, claro, no vino acá, claro. Ah, sí, exacto. Fernando, por favor, en el segundo orden. Gracias. 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 Realmente les agradezco mucho porque engalanaron cada una de las conferencias. Fueron ponencias magistrales. Son muchos los que faltaron, pero bueno, ya me he comunicado con ellos y les he dado las gracias por estas participaciones. Bueno, sigan disfrutando del cóctel, pero antes de terminar quería a Emilio, Emilio Héctor Rodríguez y Orlanda Torres. Son dos amigos y también Kelly. ¿Dónde estás? Ah, no la veo. Ok. ¿Se fue? Ah, no. Estás aquí. Ven, por favor. Ellas tres han sido acompañantes constantes de las conferencias. Venían a las 7 de la tarde, siempre interesados, dando sus opiniones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sigan disfrutando entonces de este cóctel y empezamos una nueva era porque el lanzamiento de hoy es justamente la segunda etapa. La señora María Elvira Salazar no pudo venir porque está en Washington DC, pero vamos a empezar una etapa de una página de Facebook que se va a extender también a Instagram. Y en esa página de Facebook se van a postear programas de televisión, programas que vamos a grabar en Mega TV. Y en esto la señora María Elvira nos está ayudando también, ofreciendo el canal para poder hablar sobre la familia. Se va a llamar Escuela de Padres, una entrega de Universidad de la Familia ahora sí, auspiciado por Humboldt International University. Este va a ser la segunda etapa, el lanzamiento ya un poco más genérico, un poco más popular de Universidad de la Familia ahora sí. Y también en pocos meses daremos la fecha de inicio, por lo menos de inscripción, para después iniciar estas clases. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.